Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Back 4 Blood Nos encontramos aquí, bueno, donde nos habíamos quedado prácticamente Que es después de esta etapa de los edificios que nos costó bastante pasarla Bueno, empezamos desde el mismo punto de donde la terminamos Y bueno, espero que estén disfrutando de lo que serían los videos Agradezco a todas esas personitas que se han suscrito A todas esas personitas que, bueno, nos dejan algún comentario Que le dan like a los videos De verdad, es un gran, gran apoyo Y bueno, espero que les sigan gustando lo que serían los videos que vamos a traer a futuro Y bueno, sin nada más que decir, los dejo con la partidita Espero que la disfruten y que estén súper bien Uy, son caderas No me gusta Hasta que estemos, avisaré el coche Deberíamos permanecer juntos Vean una Horma Un minuto ¿Quién me disparó? ¡Casi sin munición! Yo no tengo casi nada de munición Infectado con pedal entre los tres ¿Qué onda? No sé cómo me mandó a volar No, es como que se revestó la otra De hacerle fuego Creo que les gusto más de la cuenta Te toca recargar Puedes ir Un menudo No. No, 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 ¿quién fue? ¿Dónde hay una botella? ¿Dónde te acordaste? ¿Es el Enam? ¿Eh? Julio. Cúrate, en el lado del armario hay un agúter popular. Ya vamos a matar a un nodo. O no seguro. Parece que el general ha subestimado al régimen. Viendo estos nidos, no doy un duro por la suerte de vos. Es como un nido de avispas, pero de gente. ¿Están? ¿Están durmiendo, eh? ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, la banda! ¿Cómo te juegues? Bien. Acá está la salida, ¿no? Tiene que romper la... Esta va a salir el nodo, eh. ¿Es ese bot? ¿O por lo menos parte de él? Hay que entrar ahí. A ver dos, ¿alguien me recibe? Veo un número bastante grande de infectados llegando a vuestra zona. Me va a venir bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué morda! Seguro que tenga la mano de vos. ¿Está ahí con ganzúa? Ahí con ganzúa. Me llevo una. Voy a entrar. Que tenga la mano de vos. Esto. ¿Alguno tiene manzúa? No. Puta, me estoy quemando. ¡A la cabeza! ¡Cállate lo mío ahí, por favor! ¡Ah, mira por la carga! ¡Ah! Por acá. Vamos. ¡Oh! Oh... Ahí va Ahí va, estoy arriba Oh Dios Quédate arriba, quédate arriba Ah Ahí está, ahí va, tú Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No, 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 habla más fuerte No se te escucha casi A ver Necesito ayuda Ya está la loca Gracias, chico Si me disparas, luego me cura Vamos, vamos Esas cosas pasan Vale, parte Vale ¡Alú! Soy yo, estas cosas son cada vez más grandes Este sitio tiene mala pinta A ver, los anteriores también eran feísimos Pero este es incluso peor De nuevo ¡G'm! ¡Ahhh! qué onda Te corto no, me vean un laguín erroy Esto de aquí estaba No entiendo, como Nicol, se saca esto Si Deberías mirarte y ahí speakers No hay ningún Acá abajo hay un nuevo, pero no se puede... Ah, ya, 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 entiendo, entiendo, entiendo Sigue las ramasificaciones Eso Sigue las ramasificaciones y después conseguir el nuevo Bala, bala, municiones Maniciones ¡Ah! Puntame conchonar Dispara, man, dispara ¡Ah, coño! Tiene un escudo, ¿eh? ¡Gracias! Tiene que me agarrar la cabeza cuando tiene un escudo Sí, sí, está encargado Milo Segunda ¿Han tenido ganzuas? Aquí hay una parte para ganzuas Aquí hay un escudo ¡Gracias! Agarrón, 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 agarrón Agarrón, agarrón, agarrón No voy a ayudar ¡Me han disparado! ¡Ayuda! ¡Gracias, hijo! Ahí está el otro nuevo Allá donde marcan Allá donde marcan ¿Dónde está? Por fuera, sí Asegurad las armas Asegurad las armas Nos ocuparemos de los infectados cuando tengamos suficiente potencia de fuego ¡Sí, señor! ¡Ayuda! ¡Ya nos a punto de llegar a vuestra zona! ¡Me engolió, Fati! ¡Tiene una ramacitación! ¡Está allá arriba! ¡Está allá arriba! ¡Acá! ¡Toma! 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 ¡Ya! ¡Puede que estoy en vivo! ¡Puede que estoy en vivo! ¡해도 salido con Inky! ¡Suscríbete! ¡No vamos saliendo! ¡No vamos saliendo! ¡VDS! En Gita segunda ¡Fat crear! ¡Comple mesmo! ¡cero! ¡toma como él! A veces no sé si la sangre es tuya o de otros La tercera, acá está Seguro que es tuya ¡Ey! ¡Hemos sobrevivido! Aquí anda, aquí anda, está dentro de la casa entonces ¡Ayuda! ¡Voy, voy, voy! ¡Hombre, no te asustes! ¡Ahora sí, destruyéndolo, destruyéndolo! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Listo! Un brazo de no sé qué cosas ¡La mano de Bob! ¡La mano de Bob! Pon el brazo de Bob en el escáner Sí, hay que volver al escáner ¡Tengo que sentarme esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pura madre! ¡Vamos, mira, mira! Te digo, estás cubierto de sangre! ¡Y es un ascazo! ¡Aca! ¡No, a la derecha! ¡No, a la derecha! ¡Hola! ¡No, a la derecha! ¡Aquí te salen, Fernan! ¡Tú tenías brazo! ¡Tú teníasardo! ¡Aquí está! Adentro Sí, porque la... ...la zona segura esta por acá arriba, mira ¡Dale aquí, mira! voy a abrir la puerta escaneando la mano vamos a ir a la mano vamos a ir a ir a ir a refugio lo conseguimos estamos en la mierda creo que este no está en refugio está apareciendo bien no hace curado ahí está No está hay pa curarse solamente y tirando lo que puedas desear salvo limpieza y comodidad si vamos a hacerlo porque esperan 1 ufff cuidado ¡me no se! no me dispare a la cabeza no podemos permitir que se establezca el finlay de exterminadores Cuidado que aquí pueden haber desagües que te saltan encima. Otro es tuyo, otro es tuyo. Me estoy pegando o no? Seguirá muy bien. A ver... Pateamos. Se veía. Se veía. ¿Alguien me ayuda a levantarme? Con cuidado, vamos! Gracias, chicos. Tengo que recargar. Párate. Cúrate. Hay que ayudar. Podría ser peón. No queremos pichar una infección. No hay que darse presa. Siempre hay recorso. ¿Qué era esto? ¿Un ascensor? ¡No! 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 Alcanzar, alcanzar, alcanzar el callacio. ¡No! 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 ¿Tiene una escalera o no? ¿Tiene una escalera o no? ¿Carajo? ¿Carajo? Oye, ¿para qué ven la hueá de la blanca? Por acá, mira. ¡No! ¿Otra vez? ¿No? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Pero qué me han hecho esos cabrones? ¡Verdad! qué asco todo esto por acá como como has acabado ahí fuera mejor dicho en otro lado me ayuda a pues no te pongas en medio ¡Volvamos! ¿Qué es eso? ¡Ayuda aquí! Si no hago nada, se va a poner peor. ¡Gracias, Doc! Gracias. Vale, vale, vale. Esto es complicado esto, pero... ¡Garado, Santi! ¡Multiquín! ¡Más caliente! ¡Más caliente! ¡Más caliente! ¡Cuidado, mira, veo un... ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Los tiran el ciego! ¡Anda calax! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Tienen el suerte de que estoy aquí para salvarte! ¡Maldito! ¿Qué te pasa! ¡Maldito! ¿Que se está atrando la mamá? ¿Aquí puede ir tanto en un...? ¡Vamos! ¡Eh, chaval! ¡No hagas eso! ¡Ay, mierda! ¡Perdona! ¡Venga ya! ¡Jole! ¡Casi sin munición! ¡No me han preparado para esto! Para dedicarse a la medicina... ...estó metido en buena vida. ¿Munición acá? Una caja de munición. Acá también hay. ¡Ahí! ¡Munición! Tengo la granja. ¡Eso! Espera. Hay que andarse con más ojo. James, deberías mirarte esa herida. ¡Sí! ¿Qué? Aquí hay aturdidora. ¡Eh! ¡Un arma aturdidora! ¡Mejor ellos que nosotros! Porque será allí el que... ...el que siempre la agarra. ¡Me lo quedo! ¡Me he matado! ¡Uh! ¡No hay patis! ¡Solo, no hay patis! ¡Apectar! ¡No hay patis! ¡Si! ¡Solo cometemos y ¡Solo cometemos! ¡Kaig ahora noAN! ¡Solo cometemos, Alína! ¡Ah! ¿Te he estropeado un día? Justo lo que necesitaba. Las paredes, las paredes. Si mueres ahí fuera, no será por mi culpa. Ah, sí, ya lo maté. Está grabando el patrio. ¿Quién me ha caído? Mola. Necesito una ayudita. Una escopeta recortada. Vale, está grabando. Está grabando. Está grabando. Sí. Un poco a caldera. Caldera, está grabando. Estamos en el suelo. Si hay que hacerlo. ¿Eh? Estamos en el arroz. Un marco con mano activada. Pero... Ya se fueron en mí. Ya se fueron en mí. Te he agasado un poco y... Te he agarrado. ¿Me rindo entonces? Ah, ahí viene uno, ¿no? A ver. Puedo subir. ¿No se puede subir? No. Puedo subir. ¿Por qué? La otra vez, sube también. Fuera. No ya. La perdí. ¡No! Por ahí. No. No, 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 no. No. Ahí me volvió el pato. Arriba el culo. Arriba el culo. ¿La presión o todavía no? A ver. No, vengan todos para acá y cuídense. La presión no va a llevar a la horda. ¿No es que puede colar? ¿Está aquí o no? Hay un armario, botiquín. Ah. Ya. Ya. Vamos a morir. Molotov. Cuidado. Antes de que cambie de opinión. Acá están ganados, blotov. Ok. Un momitado, man. Ven ahí, acá. Ven ahí, ven ahí, ven ahí. Cruleta, ¿no? No. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. Creo que tenemos que ir para allá, ¿no? Ahí. Esa es la puerta. Refugio. Refugio. Suban, 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 suban. Lo veo, pero no sé cómo llegar para allá. No, 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 no. Hay que sellar esta puerta. Quien no mueva el culo se queda en el otro bando. Vale, encima. Uy, huevo, chenimadro. La vi. Quintante, tal tuyo. Casi, hueón. Casi. Cuidado. Vamos a ver esa buena fleca. Tota. Nada. Ya. Listo, bueno, despidenos. Ahora sí. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, darle like, suscríbanse, activen la campanita para saber de los nuevos videos. ¿Algo que decir, cabrón? Eh... Muy entretenida, hueón. Nos costó, hueón. Nos costó. Estuvo difícil hoy día. ¿Qué te pareció el juego, Patrick? O sea, Eric. Venga, la hueá, juega. Venga, la hueá, juega. Venga, la hueá, juega. Jajaja. Si no... Si no... Si no... Jajaja. Jajaja. Bueno, gente, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bye.